Antonio, director, maestro, bienvenido. Buenos días a ti y a todas las personas que nos ven en el día de hoy. Nosotros estamos haciendo una serie importante de conciertos, hemos modificado, evidentemente, como tú decías, toda la agenda que tenía la Orquesta Pilar Mónica de Bogotá, la pandemia, fue una situación muy compleja para todas las artes escénicas, no solo en Colombia, sino en el mundo. Decidimos no parar porque la ciudad necesitaba la música, la ciudad necesitaba la Orquesta Pilar Mónica y empezamos a hacer ejercicios desde la virtualidad que nos han permitido tener un agente importante de música y una conexión para la gente que necesitaba la música en sus casas. Claro, y hay eventos que, bueno, que, ojo, pues digamos que se han tratado de acercar un poco al público por estos días, obviamente con el distanciamiento, no es fácil hacer un ensamble musical de manera virtual, para nadie es un secreto que los músicos sienten ese contacto con su instrumento, con sus compañeros, con las partituras, con las instrucciones del director. ¿Cómo ha sido ese ejercicio realmente? ¿Cómo se puede explicar? Bueno, cuando nosotros estamos en la virtualidad es muy complicado, estamos trabajando hasta 100 canales que cualquier ingeniero de sonido o persona se puede imaginar, 100 voces juntándolas desde los teléfonos móviles, es un ejercicio muy, muy difícil. En este momento, llevando los protocolos de distanciamiento social, las orquestas que hacen parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá han tenido que reducirse en sus formatos para poder mantener el distanciamiento social. Con esto hacemos agrupaciones de cámara y las orquestas más grandes que hemos hecho en estas semanas han sido de 30 personas. Nosotros trabajamos hasta 150 personas en una puesta en escena, pero lo hemos reducido. Hace un par de semanas que estuvimos en el lanzamiento de solidaridad con la Orquesta Filarmónica y con el cantante Ibagreño Santiago Cruz, en el momento en que pudimos afinar fue un momento especial. O sea, poder escuchar de nuevo a 30 personas juntas fue algo increíble. No lo escuchábamos hace seis meses. Y la conexión, pues evidentemente, es superior. Ahora estamos haciendo agrupaciones de cámara, hemos hecho ejercicios importantes para llevar la música a la gente, manteniendo el distanciamiento social. Con agrupaciones de cámara y tenemos, hemos hecho unos círculos en el Parque Simón Bolívar, donde las personas están a tres o cuatro metros de distancia y conservan ese distanciamiento, pero nos permite tener la experiencia estética en vivo. Pues maestro, muchísimas gracias. Estamos entonces pendientes de esa agenda que continúe también desde la virtualidad, mientras poco a poco nos permiten acercarnos también a nosotros como público a la Orquesta Filarmónica Bogotá. Lo veo muy joven, maestro, y por eso de pronto entiendo esos ensambles musicales con tantos artistas de esta nueva generación. Así me despido de usted. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y espero sigan viendo la Orquesta Filarmónica Bogotá, que es de toda la ciudad.